Cosa sin sentido en los finales de GTA V parte 3 En el final de matar a Trevor, cuando la camioneta de Trevor explota, la onda expansiva parecerá afectar a Michael y Franklin ya que se encuentran muy cerca Pero justo a continuación el vehículo de Michael comenzará a arder Mientras que Michael y Franklin se dirigen hacia esa dirección y cuando la cámara no lo está enfocando escucharemos que explota realmente cerca de los protagonistas Pero a diferencia de la primera explosión, esta no parece afectarles en absoluto Esto posiblemente se deba a un fallo ya que el coche de Michael no estaba pensado que explotara Y de hecho a algunas personas esta misión les ha salido bug cuando esta explosión ha matado a alguno de los protagonistas dando por fallida la misión